de ejecutar distintas manifestaciones energéticas, entonces creé un sistema que las personas pueden imitar lo que yo hago. Y pueden ser influencers, pueden ser empresarios, pueden ser personas que son escritores. El año pasado me gané un diploma de gratitud en Miami Day, porque di esta técnica, una conferencia corta, pero bueno, sobre marca con tu alma a los escritores de Miami Day College. Me dio un diploma de agradecimiento justamente por esto. También lo hice para muchas mujeres que también he ganado distintos diplomas y premios para las mujeres como empresarias. Realmente fue todo un gusto el año pasado mover la presencia como podíamos hacer eventos en presencia. Exacto. Moverte en la técnica por todos lados. Estaba también atenta a ir a Guatemala el 15 de marzo, pero bueno, no pude irte ya más de 100 empresarios esperándome para que enseñe. Ahora, Mara, ¿qué te va a hacer? Exacto, eso. ¿Quieres escucharlo? ¿Qué es? Antes de hablar de la técnica, tenemos un delay aquí, creo que tenemos un delay, pero antes de hablar de la técnica, me gustaría un poco hablar un poquito de ese encuentro primero individual que tiene que tener la persona y ese trabajo que tiene que hacer la persona de forma individual para llegar al colectivo y al negocio como tal. ¿Cuál es la primera herramienta que debemos tomar en cuenta? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, básicamente les quiero contar un poquito a la gente lo que yo he hecho hasta ahora como me he desarrollado como persona. Yo soy psicoterapeuta, soy escritora de más de 30 libros, tengo un libro ya en que incidió más, y cuando visualicé y tuve la visión de escribir mis libros, los vi vendiendo en todo el mundo, y así lo logré. Uno de mis libros, que es Sex and the Perfect Lover, que está basado en técnicas de tranta y espiritualidad, se está vendiendo en la India, en inglés, yo lo escribí en español, que es el origen de la técnica, es justamente de la India, ¿no? Entonces, como que volvió a su fuente el libro, es espectacular. Bueno, entonces, soy también astróloga, soy master talk, soy master mentor, y hace más de 20 y pico de años estoy dando charlas y conferencias sobre la ecología energética, no la ecología energética, y hablando justamente de todo lo que está pasando ahora, cómo prevenirlo. Muy bien. Y cómo conectarse uno con el verdadero ser y empezar a manifestar desde ahí tus sueños, tus deseos. Pero lógicamente, como soy terapeuta, creo, y estoy convencida, que el éxito y tus sueños están acá, y tus creencias limitantes están en el medio de tus sueños, que no lo pueden manifestar debido a tus creencias limitantes. Entonces, es importante que las personas sepan que primero tenemos que limpiar nuestras creencias limitantes, y primero tenemos que limpiar nuestra historia personal, conocerla, entenderla, y empezar a nacer de uno mismo. Y eso es justamente lo que yo enseño, que las personas aprendan a nacer de sí mismos, como algo que son. Tú me dirás qué preguntas quieres hacerme. Correcto. Me gustaría saber cómo es ese momento en el que tú dices, primero la conciencia que tienes que tener de tomar la decisión de saber que es limpiar justamente parte de tu pasado, pero cómo tú tomas conciencia de eso, porque a veces tenemos esa traba, como tú dices, ese espacio limitante que está en el medio de nuestros sueños, pero cómo logramos entender que eso está ocurriendo. ¿Cuál es el primer paso para entender eso? Bueno, el primer paso es estar dispuesto con otra técnica que yo enseño, que se llama inteligencia del corazón, estar dispuesto a abrir tu corazón y tu cerebro a realmente un proceso de transformación. Y el proceso de transformación es, primero, saber que no somos este cuerpo, este guantecito que está hablando, ni este ego que está hablando, somos energía, materia, la materia es energía por velocidad de la luz. Somos energía y velocidad de la luz, el movimiento, cambio y crecimiento permanente y renovación constante. Por lo tanto, nosotros, como energía que somos, podemos manifestar otras energías, podemos manejar otras energías, podemos crear otras energías. Tenemos el ADN, un 99% de nuestros genes es igual al animal, por lo tanto, tenemos condicionamientos, igual que los animales, que vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo por generaciones y generaciones. Esos condicionamientos son los que tenemos que limpiar, los que tenemos que, digamos, limpiar como quien limpia el ordenador, ¿no es cierto?, limpiar nuestra energía y poder ver quién realmente somos. Cuando descubrimos quién realmente somos y todo nuestro poder, podemos, como te decía antes, nacer de nosotros mismos y cambiar el contacto como almas que somos. Nosotros, cuando trabajamos, cuando nos relacionamos, cuando hacemos las cosas, lo hacemos en relación a otra persona. Esa otra persona nos genera un contrato energético, que ya tuvimos, que tenemos. ¿Cómo modificar ese contrato y cómo ver a la otra persona y percibirlo? Es lo que vamos cambiando. Y cuando más claro tenemos quiénes somos y el poder que tenemos, porque el 99% es igual que el animal, pues tenemos un 1% que... Que hace la diferencia. ¿Qué? Que hace la diferencia. Exactamente. Y ese 1% es nuestra capacidad de crear completamente y de cambiar el mundo. Y es lo que hacemos, vamos cambiando el mundo completamente. Entonces, es muy importante que las personas entiendan que cuando uno sabe y se reconoce a sí mismo, sabe quién es uno, uno puede cambiar todo, de todo. Entonces, lo primero que le enseño a las personas es todo lo que yo realicé. Y realmente soy una persona que... Mi sueño fue tener un programa de televisión en el canal nacional de mi país, y lo tuve. Un programa internacional o latinoamericano en mí, en mí, en mí, en mí, digamos, producido por mí, y hecho por mí, y lo tuve. Ahora sueño con que el ruido este se vaya. No se ocupa, pero no se les ha oído. Yo te escucho perfectamente, yo te escucho perfectamente. Fíjate, una cosa que para mí es importante, y creo que esto ha sido lo que nos ha forzado esta pausa que estamos haciendo sin querer, es que una de las cosas que a mí me ha ayudado y tú me guiarás si estoy en lo correcto, es que justamente la pausa es lo que hace a veces que nos encontremos con nosotros mismos. La dinámica del día y sobrevivir hace que sobrevivamos y no vivamos a plenitud. Entonces, considera esto un momento importante para que la gente en esa pausa se encuentre. Justamente, uno de los problemas del ser humano es que estamos programados, estamos puestos, nuestra mente, enfocados en las cosas del día, en la sobrevivencia, y no enfocados en las relaciones. Muchas de las personas no la tienen, no tienen una visión concreta de lo que quieren. Por lo tanto, uno de los primeros pasos es mostrarles todo lo que yo desarrollé, no para mostrar como un ego, sino para ver que justamente fui desarrollando todos los aspectos que fui realizando con una visión concreta. O sea, mis libros fueron publicados por editoriales importantes, por ejemplo, por mí, Samuel Schuster, Lewellen. O sea, fui edificando una creencia y una idea completa de lo que yo quería. Eso hace que fue porque realmente se necesitaba un tiempo y un espacio concreto para eso. Entonces, voy diagramando y mostrándole a las personas cómo pueden ellos escriturar su vida. Luego, descubren quién son. Y quién son, son todos los poderes y los superpoderes que tenemos, que no son del ego, que no son de yo, maver, son del alma. De lo que te mueve. A partir de ahí, ¿no se escucha qué? Como ser humano. Exactamente. Luego, las cosas que podemos lograr a partir de morcer con esas ciencias limitantes. Ahora te quedo mejor. Ahora mejoré. Yo creo que era el cabello que me estaba impidiendo. Ahora sí. Perfecto. Entonces, a partir de ahí, limpiar las creencias limitantes, limpiar la energía que no nos permite progresar, hacer un nuevo contrato, y a partir de ahí empezar a aprender cómo manejar la inteligencia del corazón y visualizar tu vida desde el corazón y de tu alma. Esto es un proceso que lleva más o menos tres horas, pero hace que las personas tengan éxito. Y lo más increíble que me ha pasado es que, como las personas empiezan a reconciliarse, a perdonarse, a entenderse, y a comprenderse ellos mismos, lo más importante que va pasando... ¿Te perdí? ¿Me quedé hablando? Lo más importante es ver cómo las personas hasta se admiran con la familia. O sea, por ejemplo, una chica, en medio de todo el problema, me dijo, Mabel, llamé a mi padre, entendí cuál fue mi problema con él, y que eso me frena el éxito, me perdoné a mí misma, por supuesto lo perdoné a él, y con eso pude lograr que me sienta bien, que me sienta cómoda, que pueda ir adelantando. En la misma sesión del workshop, ¿no? Es increíble todo lo que se va desarrollando. Luego le enseño a las personas a conectarse con su ser superior, y a partir de ahí ellos van fluyendo y van creando su propia vida. Sí, justamente te preguntaba del trabajo personal, porque yo imagino que cualquier proyecto que tú emprendas para ponerle alma, tu alma tiene que estar tranquilita, tu alma tiene que estar en equilibrio, y tu espíritu tiene que estar en equilibrio. ¿Cómo ahora ponemos entonces el corazón y el alma a nuestra marca, a nuestro negocio? Entendiendo que ahora todo el mundo quiere emprender, y es el momento como para arrancar, ¿no? Un buen momento. Bueno, el tema es así. Yo esas clases las doy en forma personal y en forma grupal, porque hay personas que necesitan un proceso de evolución personal. Claro. Entonces, el alma siempre está tranquilita. Ok. El que está en el velocito es el ego. Oh, mira, ven. Es el ego con sus mecanismos de defensa que protege tanto, se protege tanto a sí mismo, que no permite conectarse con el alma, conectarse con el propósito, conectarse con su verdadero ser. Es el alma el que no permite al ser humano. O sea, perdón, es el ego. El ego. No permite al alma conectarse. Entonces, cuando la persona entiende su mecanismo del ego, por qué se defiende, o sea, ahora tenemos un problema concreto, una crisis concreta, una enfermedad concreta, algo que está luchando el ego. ¿No es cierto? Pero también tenemos que recuestionarnos hasta qué punto no estamos en modo cavernícola con este tema, por ejemplo. O sea, hasta qué punto vamos a encerrarnos en la cueva sin resolver el tema, hasta que no se encuentre una cura. Por ahí pasan tres meses más y no se encuentra una cura. Pero si todos los seres humanos confiaríamos en nuestra alma, en que podemos combatir energéticamente cualquier cosa, en vez de quedarnos en el ego, ya hicimos un retiro, digamos, energético. Ya entendimos, ya nos fuimos, nos retiramos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos volver al mundo? Porque hay una traba del ego que tiene que ver con la seguridad y tiene que ver básicamente con las personas que manejan la política y las personas que manejan la media, la televisión y todo. O sea, que ellos están en modo de fe. Todos los políticos, si toman una decisión y se mueven dos más, no lo votan este año. O sea, que todas las decisiones son en base al ego, básicamente. No son en base a las personas, no son en base a ayudar a las personas, son en base al ego. Porque el álbum como alma tiene que confiar que hay una solución para este problema como lo hubo para otras veces, otras epidemias, y que realmente si vas a analizarlo como lo hacen los biólogos, y si tú escuchas a todos los biólogos, porque yo escucho a todos los biólogos que hay, hasta ahora, en inglés, en español, gente que tiene, de punto de vista, metafísico, cuántico, médicos, ellos insisten totalmente que no hay un porcentaje tan grave de muerte, entre comillas, por el virus en sí mismo. Y hay que dar cuenta que es una defensa del ego. Correcto. Un mecanismo del ego que está en protección, de defensa, y al final lo único que hace es proyectar toda una energía negativa en el mundo. Y podemos tener, por no estar conectados con nuestra alma, todos los empresarios, toda la gente, crear una crisis real. Correcto. Cuando no la hay, cuando no la dan. O sea, yo entiendo que hay gente que fallece, yo entiendo que hay gente que está en emergencia, pero esas personas posiblemente se han creado por este mismo problema otras situaciones o otras enfermedades. Claro. Lo mismo pasa con todos. Cuando una persona está conectada con su alma, con su ser superior, esa persona puede resolver esas situaciones, puede crear anticuerpos, puede crear... Yo tengo, por ejemplo, las personas que yo entiendo ya saben manejar sus emociones. Por ejemplo, me dicen Mabel, tengo una emoción, estoy desesperado, me separé, empiezo a sentir mi corazón que late, mi presión empiezo a subir, yo mismo medito, me relajo, chequeo donde tengo el problema energético, yo mismo me envío luz, que somos luz, y yo me resuelvo. Porque todos los problemas son emocionales. Totalmente. Y justamente en este proceso, como comentaba, donde la gente... Tú estás bombardeando todo el tiempo la media de lo que está ocurriendo. Yo creo que llega un punto, y no sé si lo has notado, que ya los medios no tienen mucho que decir y no están diciendo como que mucho ya. Porque ya han repetido tanto que yo creo que la gente ha tenido como un rechazo a la constante información. Y yo creo que eso ha sido parte de la oportunidad que ha tenido la gente de encontrarse. inclusive en este momento con las nuevas oportunidades y los nuevos emprendimientos. ¿Cómo aprovechar este momento para limpiar esas limitaciones, esas limitantes? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo decir, yo tengo un sueño y la gente te dice, todo el mundo en el medio te dice, no es el momento, no emprendas, no lo hagas, porque es incertidumbre. ¿Cómo tú le dices, sí, sí lo voy a hacer, es el momento, mi momento es hoy? Qué buena pregunta. Yo creo que hoy por hoy hay más oportunidades que nunca. Yo también creo. Porque la gente está atenta, porque la gente tiene más tiempo, la gente tiene más espacio, porque la gente está buscando soluciones y la gente normalmente en este momento está más abierta que nunca porque se siente vulnerable a que la ayuden. Entonces, todas las personas como yo, como tú, que estamos buscando ayudar a las personas, encontramos más gente que necesita ser ayudada. Por lo tanto, hay más opciones para ayudar. Yo, por ejemplo, creé en noviembre, al ser astróloga, sabía que entre febrero y marzo iba a haber una situación muy grave, global y mundial. Pensé que iba a ser algo más grave, porque más grave puede ser una tercera guerra mundial. Claro. Aunque es una especie de guerra química, pero... Biológica, sí. Pero la idea era que se caían los... o sea, se caía el market, se caían, digamos, los negocios, que iba a haber un problema de limitación entre distintos familiares. O sea, todo un problema social grave se veía, ¿no es cierto? Entonces, como yo soy la persona que cuando veo la energía no me quedo con la energía que veo, busco soluciones. Entonces, ya en noviembre del año pasado, 2019, justo cuando el virus empezó a tener cierta... Luchar... Presencia, sí. Presencia. Creé grupos de meditación en la luz donde ayudo a las personas todos los jueves a enviarles luz. Y lo hago completamente gratis. O sea, tengo tres grupos de WhatsApp o un grupo de Facebook, en total son más o menos 600 personas, donde todos los jueves yo me enfoco en meditar en la luz, como te digo. Esto no es esotérico, ¿ok? Esto es físico, ¿cuánto? Y es energía, claro. La materia es... La materia que es el cuerpo es energía por velocidad al cuadrado, o sea, por luz a velocidad al cuadrado. Y fue ese, no lo digo yo, nada. Entonces, somos energía y somos luz. La energía funciona emocional, mental, física y espiritual. Entonces, yo me concentro en una persona y me concentro en sus centros energéticos, me concentro en su emocionalidad con el nombre y tengo testimonios como el otro día compartí en el grupo de un chico que estaba inconsciente y al minuto se estuvo consciente. porque las personas con un ego simple, con un ego abierto, enseguida, porque ahí ves que ahí no hay hipnotismo, o sea, no es que se va, mira, te están mandando luz, te vas a curar. Ahí, él estaba inconsciente, le envié luz y se despertó, ¿no es cierto? Entonces, ahí ves que la energía funciona rápidamente. ¿Y cómo funciona rápidamente? Lo estamos diciendo las personas que nos dedicamos al mundo espiritual todo el tiempo, estamos todos conectados. Ahora, todo el mundo se ve que están conectados, porque está enfermo uno, se contagian diez. Ahora, todo el mundo se da cuenta, uy, estamos conectados, salen en Italia y se preocupan, estamos en Miami. Entonces, se muere uno en Australia y se preocupa la gente porque estamos en Argentina, no sé, todo el mundo se conecta con lo que está sucediendo y eso lo sabíamos antes y lo entendíamos antes de que esto pase. Esto nos viene a recordar quiénes somos y hasta dónde somos vulnerables y hasta dónde somos poderosos también, ¿no es cierto? Entonces, yo en noviembre creé estos grupos de luz donde dio luz a las personas en formar a ti todos los jueves que se pueden integrar las personas y decidí hacer eso para ayudar a las personas. Eso me dio la opción de que mucha gente por lo que partí en mis redes me conozca mi trabajo más allá de mis seguidores más allá de las personas que yo atiendo conozcan el sistema que yo hago más allá de tener un podcast el año pasado tiene un programa de radio o sea, más allá de todas mis actividades tener un acceso a personas que pueda ayudar ¿no es cierto? Luego, hace una semana decidí crear este grupo donde tú integras que son profesionales que pueden promocionar su propio servicio en forma gratuita que pueden promocionar sus propios productos en forma gratuita asociarse y conectarse con otras personas que también están interesadas. Fíjate, justamente en ese punto y eso fue lo que me llamó la atención mucha gente piensa que la parte espiritual evidentemente comienza por el trabajo personal pero justamente en este grupo que se ha creado que son empresarios y emprendedores y gente que tiene una energía maravillosa allí es donde me llama mucho la atención el trabajo que tú estás haciendo ¿por qué? porque es ese sello que estamos tratando de tener nosotros en este momento de ponerle el alma es como un arte es como el arte como un cantante como un pintor cuando tú le pones tu sello tu energía la gente lo siente de alguna forma y yo pienso que aunque los negocios son números porque los negocios son números hay que sacar cuentas de lo que hay que invertir y todo eso pero cuando tú le pones tu sello y tu marca y tu alma y tu alma permite ser evolucionada y no deja que participe el ego eso se siente en el negocio y tú lo sientes en cómo yo manejo el grupo porque el liderazgo mío no es un liderazgo de ego es un liderazgo completamente o sea yo no me beneficio de eso sino que lo hago a partir de un interés en común nos reunimos nos comunicamos nos encontramos vamos a hacer un zoom ahora el viernes que viene y todo es en beneficio de todos con ideas de todos con posibilidades de todos ¿no es cierto? entonces eso es marca con tu alma marca con tu alma es un formato de vida todo se hace con integridad con con transparencia y con la sensación de que uno realmente está expuesto en su alma está desnudo con su alma y eso te da es maravilloso porque te levantas liviano y te acostás más liviano porque ayudaste a más personas y demás y realmente piensa si si esto no hubiese sucedido a lo mejor toda esta gente no se hubiese integrado porque estarían ocupados en otra cosa entonces entendieron el concepto tenemos que hacer negocios online tenemos que juntarnos tenemos que provocar negocios online tenemos que generar alianzas tenemos que generar liderazgo tenemos que apoyarnos entre nosotros y tenemos el tiempo entre comillas porque en mi caso más o menos tenemos el tiempo para ayudar a los demás para entender y para y para saber cómo ayudarlos es que de hecho por ejemplo una de las cosas que yo he entendido en este tiempo de no de crisis no me gusta decir crisis me gusta decir de oportunidades es justamente no no trates de vender 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 trates de ayudar de ayudar de ayudar porque quizás ahorita no todos tienen la posibilidad de comprarte pero seguramente esto va a cambiar obviamente y en el futuro van a pensar en ti entonces como como emprendedor y como empresario obviamente tenemos que vivir del día a día de nuestro negocio pero que esa cuota de sacrificio es el momento de hacerla de generar contenido para los demás entonces cuando uno marca con el alma y esta idea surgió de esta palabra porque yo la técnica la sé o sea yo entreno coaches soy coach de coaches soy master de master hace muchísimo tiempo pero esto de la palabra marca con tu alma surgió de una conferencia donde me invitaron y tuve que poner un nombre a mi técnica y le puse marca con tu alma entonces esto de marca con tu alma tiene que ver con la idea de que cada paso que das cada forma que haces cada circunstancia que haces cada comentario que haces lo haces con completamente conciencia por eso yo digo en mi grupo no sé si escuchaste hoy porque estás con el teléfono no hagan posts mecánicos o sea no quiero ver el mismo post porque están algunos grupos que compartimos en tal grupo que en el nuestro quiero que en nuestro grupo sea pensado para nosotros claro entonces uno ya hace algo con conciencia estamos una de las cosas también que nos da esta situación es que tenemos que salir del control remoto del piloto automático y el piloto automático es el ego es un mecanismo de defensa entonces ¿cómo marcamos nosotros la diferencia? ¿cómo dejamos una huella? ¿cómo cada persona presta atención que lo que se hace se hace con conciencia con amor con pensamiento con energía con corazón con alma y eso se ve se siente y se transcribe correcto es como decía en estos días una estaba viendo una entrevista en CNN y el entrevistado decía el negocio de ser bueno el negocio de ser bueno es bueno es como es como simplemente hacer las cosas de manera positiva y bien porque en algún momento eso te va a traer tu recompensa quizás no es hoy pero el negocio de ser bueno es bueno y el negocio de ser malo definitivamente en algún momento te va a traer sus consecuencias ¿no? claro pero en barba se sabe bien y en mal lo que yo planteo porque el alma siempre es transparente el alma siempre busca el propósito el alma siempre se dirige hacia el ser superior ¿no es cierto? por energía de cuerpo emocional si uno lo dice desde el punto de vista ser bueno como desde el ego tampoco sirve ok no es la idea la idea es ser fiel a ti mismo por eso otra de las cosas que yo digo cuando veo que comparten personas de otras personas cosas digo no no se comparten de otras personas porque no es la energía de esa persona porque esa persona no está en el grupo por lo tanto hay personas también en el grupo que hacen lo mismo no van a competir con esta que no está que no pone su energía claro entonces ahí por ahí parezco la mala de la película porque estoy haciendo un límite pero no es cuestión de ser malo o bueno es cuestión de ser ser auténtico auténtico a su corazón las personas que están en mi fraternidad que están en mi comunidad van imitando esa energía también totalmente bueno dime se van dando cuenta que tienen que ser fiel a uno mismo es como una madre que educa a sus hijos tan fuerte que no le tienen miedo a los demás por lo tanto no tienen que ser ni buenos ni malos ni defender tienen que ser ellos están tan fuertes en sí mismos y centrados que nada los mueve cuando Jesús dijo ponga la otra mejilla no quiso decir soy una víctima de quien me dejo golpear dijo me pegan de acá me pegan de acá yo soy divino a mí nada me mueve correcto yo soy mi eje divino quien puede a mí moverme con una mejilla o una camiseta que me den nadie así es entonces esos son personas que son máster del alma son maestros que saben estar conectados con esa energía cuando tú eres energía y sabes que eres energía la energía no se destruye la energía siempre se recrea se transforma la palabra amor en latín significa a sin mor muerte por lo tanto tus empresas no pueden ser destruidas tus acciones tampoco porque son energía tus sentimientos emociones tampoco porque son energía entonces tú mismo no puedes ser destruido por nadie cuando uno tiene esa visión del dinero de esa energía que tu empresa esa energía las personas que te roban esa energía nada puede destruirte ni perturbar si quizás en este momento lo que estamos es transformando un poquito esa energía en no sé si en ayudar a los demás o en ayudarnos a nosotros simplemente no se estanca está en un proceso que yo creo que a partir de este momento el que logre entenderlo va a tener un salto cuántico a su negocio así lo percibo yo el que es auténtico ahorita con su negocio con lo que hace con lo que cree yo particularmente estaba encaminada hacia una forma de hacer el negocio que me funcionaba muy bien pero realmente sentía que me faltaba algo ¿sabes? como cuando te faltaba te falta ese ese salto y dije ¿sabes qué? voy a ser auténtica voy a decir lo que yo quiero hacer lo que yo quiero sentir y de ahí en adelante yo sé que todo va a fluir es que los cambios en el trabajo que yo hago en el coaching que yo hago no son estáticos ni son superficiales entonces ser auténtico ser bueno ser malo todos esos conceptos no existen ok porque estos conceptos vienen del ego es visión una de las personas en el control dijo ay me voy a ir del grupo disculpen que no tengo tiempo y yo bienaventurado sean los que se vayan si no tienen tiempo ¿por qué? porque cuando uno tiene una visión el tiempo pasa a otro plano es la visión lo que te mueve cuando uno tiene un llamado del alma el tiempo y el espacio no te importa porque uno no funciona en tiempo y espacio yo por ejemplo para irte a ver ¿y dónde tú vives? en South Miami South Miami yo vivo en North Miami entonces South Miami en North Miami tenemos una hora mínimo de coche ¿no? o sea si vamos en carro a verte sin embargo tú me llamaste yo me conecté contigo en menos de un minuto ¿no es cierto? así funciona el tiempo y el espacio cuando uno tiene el alma el alma se conecta en un minuto con el otro yo me conecté envié luz y me conecté en un minuto con este ser con su ser superior con su alma no tuve que tomarme una hora de viaje para verte claro así funciona la energía mental emocional y espiritual la energía física sí necesita trasladarse físicamente hasta donde tú estás y hacer esta charla entre las dos pero la energía real la energía verdadera está más allá del tiempo entonces hay muchísimas cosas por ejemplo las personas no critico ninguna técnica de manera determinada pero por ejemplo las estrategias en general están basadas en tiempo y espacio medibles para lograr tener no sé en tu caso 10 personas que sean seguro o 20 tenés que llamar a 10 por día el 3% que van a entender 4, 9 25 todas esas cosas para las personas que trabajamos como marca con tu alma vemos una gestión visualizamos 10 personas y 10 personas te dicen que sí sí es verdad es verdad entonces los planes se basan en el alma ponemos el corazón visualizamos con la inteligencia el corazón y vamos directamente al propósito vemos la cuenta de banco de 150 mil dólares 200 lo que se te ocurra y ahí está la plata y es que es tan estrangulador los 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 estereotipos son tan estranguladores ¿no? del alma los estereotipos obviamente como negocio tiene que ver estadísticas números pero a veces como le decía yo ¿cuánto te quieres ganar este año? bueno estadísticamente me puedo no ¿cuánto te quieres ganar este año? ¿te quieres ganar un millón de dólares? nunca se lo ha ganado nadie bueno, es el primero míralo busca la manera y todo al final fluye alrededor de eso exactamente y la visión es es el dinero en tu banco y es aquí ahora no en el futuro sin cuestionamientos de cómo sería hasta dónde porque ahí ya empieza me tomo el coche y voy a encontrarte me agarran los semáforos no te encuentro el chip no me funciona y al final tengo tres horas en algo que tomaba una hora sin embargo te llamo y al segundo me atiendes correcto entonces el tiempo y el espacio entregárselo al alma y al ser superior ese es el trabajo que yo enseño y los empresarios con fábricas y demás cosas entienden el concepto y lo hacen y hacen la transformación de coach personal hasta llegar al coach que después hacen el coach a sus empleados ¿por qué? porque tienen la estructura interna y el entrenamiento interno tan claro de lo que quieren y quiénes son que no creen ni crean problemas porque cada palabra que sale de su boca ya está repensada ya es consciente no va a decir algo para crear confusión no va a decir algo para crear un problema no va a decir algo para crear conflicto ¿me entiendes? no va a ser accionario porque sabe que trabajó sus emociones y que esa persona tiene un punto de vista distinto que si reacciona va a generar un conflicto en su propia compañía ve la ve toda la big picture ve todo el cuadro grande no está pensando en él en su ego en cómo proteger su dinerito sino que está pensando en la empresa en la evolución personal de toda la compañía y lo hace para todo exactamente y justamente algo que me parece muy interesante es como si nos puedes ayudar un poquito así como un tip que sea que nos amarremos a eso y lo agarremos a nuestro corazón nuestra alma ¿cómo romper por ejemplo ese primer pasito para esa creencia limitante? yo he escuchado que para romper una creencia limitante no es terminarla o no pensarla porque siempre va a estar ahí sino sustituirla por otra por un pensamiento positivo cuéntame cómo funciona eso y qué tan cierto es no las creencias limitantes son contratos ¿no es cierto? por ejemplo tu padre vamos a decir cualquier cosa no es cierto no es tu realidad pero tu padre tuvo problemas y entró en bancarrota dos veces en su vida entonces el contrato es yo no voy a ser como mi papá jamás voy a entrar en bancarrota entonces por ejemplo no me arriesgo a hacer negocios que me laten que quiero hacerlo pero no me arriesgo porque voy a quedar como mi padre o no voy a invertir tanto dinero o no voy a buscar inversores porque puedo te centrar en bancarrota o sea haces todos tus movimientos en contra de esa bancarrota que hizo tu padre ¿no es cierto? claro pero esa imagen y esa creencia y ese contrato que hiciste contigo mismo está en tu inconsciente tú no eres consciente de eso entonces todo lo que haces lo haces gatillando a ese contrato que hiciste a ti yo no voy a entrar en bancarrota por lo tanto todas las cosas que tienen que ver con riesgos o cosas positivas también puedes hacer no lo haces y te bloqueas lo que hago yo es llevarlo al plano energético de la situación concreta donde él creó identidad él creó wow entonces en esa situación con todo un contorno determinado interior a ese niño o esa niña o ese adolescente y a veces a ese adulto los llevo a ese plano y en ese plano él rompe el contrato y en ese plano él recrea otro contrato que no es una afirmación que no es un pensamiento positivo es un contrato con día hora mes y año claro lo que llevas a la persona la conciencia de reconocer ese momento en el que firmó ese contrato y los de su subconsciente y más nunca lo trabajó y no lo recuerdo si yo por ejemplo estoy trabajando contigo te digo hoy 4 de mayo anota hoy 4 de mayo 2020 en el sur en el sur de Miami estoy haciendo este nuevo contrato con tu nombre tu apellido tu fecha de nacimiento y todo lo demás entonces tú te comprometes en conciencia esta vez no inconsciente hacer un nuevo contrato que elimina anula y rompe y libera el contrato limitante sí es un poquito desesperante a veces y hablo de forma personal aquí me confieso cuando a veces tú quieres enfrentar o quieres afrontar algo y sientes una limitación pero no la logras reconocer o sea sientes como un miedo pero no sabes por qué y yo creo que eso es importante que como tú dices lo trabajemos porque por ejemplo si yo me caí hace 3 años me partí la mano y me da miedo montarme los patines pero estoy consciente de eso pero hay cosas en las que no estamos claros por qué es que nos da miedo porque a veces porque nos da miedo incluso enamorarnos porque nos da miedo enfrentar una situación de trabajo o emprender un nuevo proyecto entonces creo que eso es muy importante lo que estás diciendo porque es encontrarse con ese momento en el que te marcaron y tú ni siquiera lo decidiste conscientemente y es increíble pero yo lo llevo como en un auto-gnosis a la persona y eso sí es un trabajo que no se puede hacer en grupo y eso sí es un coaching individual la llevo a la persona a una auto-gnosis que sin preguntarle ella misma lo dice oh wow ella misma recuerda por ejemplo hoy ahora me acuerdo me dijo una persona el otro día que mi que la persona que me cuidaba cuando tenía 5 5 o 7 meses me decía que yo era Lizzie en inglés no que yo era barra no sé cómo decirle Lizzie en inglés sí, sí, sí perezosa 6 meses 7 meses porque no comía cuando ella quería y no dormía cuando ella quería entonces mi madre le quedó esa idea y me lo volvía a repetir entonces mis maestras y todo el mundo me decían que yo era cómoda cuando ella trabaja 24 horas por día y ella se acordó de ese momento 6 meses de vida 7 recordó un comentario que además sumamente ridículo porque seguramente la típica decía que tenía su agenda y se quería ir temprano y quería que el bebé coma rápido imagínate a un bebé 7 meses decirle que es cómodo o sea ridículo entonces ella absorbió ese contrato y lo tomó como cierto entonces yo le hice entender que no solamente que ella era un bebé sino que estaba quise no comer con el helado de un bebé claro o sea era lógico que está bien que le pongan horarios pero decirle que a un bebé es cómodo porque comen o sea lo podés acostumbrar y entrenar a un bebé pero sigue siendo un bebé así mismo es entonces esa creencia le influyó en algo que es increíble o sea le influyó en su persona wow en su persona en su trabajo y se buscó siempre personas que la estuvieron maltratando y diciéndole cosas de ese estilo y en cuatro sesiones conmigo dejó el trabajo que realmente la estaban torturando y consiguió el trabajo como ella quería en cuatro sesiones más es un poquito te confieso que mi ignorancia de todo este tema porque estoy como absorbiendo y anotando da miedo da un poquito de miedo ese encuentro con ese momento ¿no? o sea a veces yo me pongo a pensar en que quizás qué cosas pudieron haber hecho yo cuando era niña o cuando era adolescente y a veces te da miedo te da miedo ¿no? es que no en la forma que yo lo manejo no es que estás alerta esperando que salga un monstruo sino que en la forma que yo lo hago es que yo te llego a un nivel donde naturalmente tú se lo entregas a alguien en tu interior entonces al entregárselo a alguien y en ese momento cambiar el contrato te sientes liberada como si te hubieses sacado como veinte mil quitas encima es al revés porque tú lo haces como esta chica de la nada le vino eso mientras hacía meditación conmigo porque yo la llevo a un plano de meditación de un sueño digamos como un sueño donde la persona está en otro nivel de conciencia entonces empieza a liberar esas cosas y acordarse por ejemplo un caso de una persona que hizo todas las terapias porque tuvo miles de problemas y nunca se dio cuenta y en la primera sesión conmigo se acordó y visualizó que no había sido abusado por su primo me dijo nunca me acordé de esto a los cinco o seis años no una vez lo había abusado varias veces o sea lo había reprimido tanto que él vivía en un lugar oscuro en un lugar totalmente oscuro porque su vida y su contrato era esconder esto porque él lo quería su primo pero le hizo todo un esquema que lo abusó y eso lo incluyó en todos sus vínculos sus relaciones en trabajo y él es una persona que es un indocumentado o sea que ni siquiera es legal porque toda su vida la edificó en un secreto claro entonces se dio cuenta en la primera si se acordó de algo que él no podía creer en shock no podía creer que se acordó de eso entonces yo no llego a un punto de ensueño de la persona que la persona gatilla eso lo libera y se empieza a sentir libre y se siente realmente que entiende por qué le están pasando las cosas profundamente perfecto a mí me parece muy bonito todo esto que está pasando ahorita porque es como ese encuentro con lo que tú esa parte que tú a veces no reconoces pero es que es tan valiosa precisamente para eso para desprenderte soltar y hacia adelante no perdonar perdonarte porque yo me lo que esa persona tuvo que perdonar a su primo perdonarlo y es perdonar es difícil ahí está ahí está el otro concepto mío del ego y del alma el ego no tiene que perdonar a nadie solamente a sí mismo porque como alma no sabemos por qué tuvimos que experimentar eso entonces al único que hay que perdonar es a uno mismo a los demás dejarlos como están porque no tienen nada que ver contigo tú te tienes que perdonar a ti mismo por haber permitido ser abusado por haberte permitido llegar a ese momento o sea es como lo que está pasando ahora lo que estamos experimentando ahora es algo que nos pasa a todos y todos tenemos que perdonarnos si hubiera algún presidente gobernador o alguien en el mundo que nos hable desde el alma nos diga esto tenemos que perdonarnos todos a nosotros mismos por haber llegado hasta este punto tan grave del planeta ¿no es cierto? de seres humanos somos a nosotros mismos los que tenemos que perdonarnos no somos Dios encarnado para perdonar a nadie somos nosotros que generamos esa situación atrairnos aunque éramos niños como almas atraímos eso porque teníamos algo que aprender y somos nosotros los que tenemos que romper la creencia limitante y perdonarnos excelente cuando empezamos a voy a perdonar a mi mamá ¿qué vas a perdonar a tu mamá? tu mamá la elegiste tu mamá es tu mamá no tienes nada que perdonar a tu mamá perdonate a ti por haber sentido lo que sentiste por tu mamá claro tu mamá hizo el trabajito manifestó la escena que tenía que manifestar para que tú aprendas esa situación mi madre por ejemplo fue una persona muy enferma desde muy pequeña yo a los 12 años empecé a estudiar todas las filosofías y todas las cosas porque ella vivía enferma y siempre decía todos los días que se iba a morir ¿no es cierto? yo en vez de dedicarme a enfermarme como ella o imitar su modelo empecé a investigar qué es la muerte y por qué se puede morir la gente muy chica vivimos en una ambulancia y en terapia intensiva atrás esperando a ver qué pasa a mi mamá que en mi casa entonces yo podía haberle dicho a mi mamá culpado decirle por tu culpa siempre estuve alerta parecía siempre estuve no gracias a que tuve una madre así me dediqué a un mundo espiritual y ¿sabes qué? nunca me fui de mi camino jamás mi mamá sucedió cuando yo tenía 30 no me acuerdo ahora 34 años y después de los 34 años yo hice todo un aprendizaje hasta los 34 años para entender a mi mamá y todo lo que estudié para entender a mi mamá y luego lo seguí entonces gracias a esa situación yo aprendí pero ¿qué hice? me perdoné a mí misma por sentir muchas veces rabia y muchas cosas con respecto que tenía que cuidarla a mí misma no tenía que me cuidar a veces y es que yo lo miro así yo lo miro que la gente es las personas con sus circunstancias son las circunstancias del otro no tus circunstancias y cuando tú logras entender eso mira a la persona con cierta con misericordia es como mira no es tu culpa no es la mía pero cada quien lleva su su cruz como puede y como quiere pero no es la mía no es la cruz es la responsabilidad es la responsabilidad uno al niño le enseña desde chico a tomar responsabilidades con la edad que tiene ¿no es cierto? porque nadie puede decir a un niño a los 5 años que estuve solo pero sí en cada edad que tome la responsabilidad correspondiente a su edad no lo sobreprotestas o sea el problema más grave de los niños ahora yo tengo niños también el problema más grave de los niños es que todas nuestras generaciones de 60 años para abajo como han sido muy estrictos nuestros padres hemos sobreprotegido a nuestros hijos correcto ya que nos pasen los mismos correcto los llenamos de una energía que no lo conectamos con nuestra alma perfecto nos quedan dos minutitos me gustaría ir cerrando un poquito la la entrevista enfocándonos básicamente ay sí increíble me encantó básicamente enfocándonos entonces en esa decisión esa determinación es mi momento mis creencias limitantes no me van a no me van a limitar para mi negocio mi proyecto esto es lo que voy a hacer ese mensajito para las personas que todavía no se han atrevido a seguir sus sueños bueno lo primero es conocerse a sí mismo saber quién realmente somos somos luz somos energía somos tenemos todos los poderes divinos para manifestar lo que queremos y cómo lo queremos pero para llegar al sol hay que limpiar las sombras entonces es un proceso primero de limpieza energética emocional luego manifestamos nuestros sueños y creamos el mundo que queremos crear pero siempre el presente porque hay un solo tiempo que es el presente las personas como le dije antes tienen que cambiar el modelo del tiempo del espacio y construir sus deseos sus sueños sus empresas en el tiempo en la cuarta y quinta dimensión donde no hay un tiempo equivalente al físico yo digo algo que es así como que eso está ocurriendo ahorita en el futuro no sé si me explico eso está ocurriendo hoy pero en el futuro no está ocurriendo hoy no le estás poniendo un límite completo lo estás proyectando al futuro igual tienes que decir yo hoy estoy o yo soy hoy tal cosa muy bien y los verbos son yo soy yo tengo y yo puedo yo soy yo tengo yo puedo y yo hago siempre en yo en primera persona y siempre presente excelente nada en el futuro porque si le estás poniendo el futuro le estás poniendo un condicionamiento perfecto y estás bloqueando la energía excelente Mabel de verdad estoy muy muy contenta porque me ha llevado la oportunidad de poder compartir contigo esto ha sido una clase para mí también y yo creo que la gente agarró muchas cosas positivas los que se quieran comunicar con Mabel la pueden seguir a sus redes sociales quien quieran saber un poco más de su del trabajo que hace Mabel para que la puedan seguir tanto de forma individual ahí está tanto de forma individual o en empresaria muchísimas gracias creo que ha sido una gran no es nada es casualidad le voy a dejar mi teléfono también 786 si 326 786 326 9210 9210 perfecto para que se conecten conmigo perfecto un besito bello gracias por conectarte y seguimos entonces brillando y estamos conectados online entonces y te voy a pedir permiso cuando tú lo hagas compartas este este cuando terminemos y compartes este video para ponerlo en mi youtube esta es la super bueno super gracias linda que estés muy bien un beso feliz noche bye gracias hasta la próxima Gracias por ver el video.